Están cometiendo una serie de errores, eso es irresponsable. Son tan irresponsables como lo que han hecho el jueves en esta asamblea. Eso es irresponsabilidad política para con el país, de convocar a una asamblea sin tener la facultad de hacerlo, de que les llegue una notificación del Tribunal Constitucional suspendiéndoles competencias y presogativas y lo hagan. Y hoy todavía te vienen a decir, o lo promulgas en 10 días, o te bloqueo, o te rompo los vidrios, te espero en la esquina, te pego cuando llegues a tu casa, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto me recuerda a esos años 20, 22, 23, y sobre el 29 también, la lucha de los gánsters, ¿no? En los Estados Unidos. A palo, a quemar las casas. Eso no funciona, por favor. Es un país, pues estamos en el siglo XXI. Nosotros ni siquiera hemos visto lo que han aprobado, ni en qué condiciones lo han aprobado. Nos hemos enterado que ha llegado la resolución del Tribunal Constitucional suspendiendo el acto. Ellos lo han querido llevar adelante, nosotros se lo mandamos al tribunal, y le hemos dicho, esto es lo que ocurre, ¿está bien o está mal? Listo. Nosotros vamos a esperar eso. Pero que nosotros vayamos sobre la ilegalidad, no lo vamos a hacer.